En Nueva York, dos hermanos dominicanos fueron detenidos en un operativo y acusados de liderar dos supuestas bandas de narcotraficantes en áreas del Alto Manhattan y el Bronx, José y Omar Luperón, de 44 y 42 años respectivamente, según la policía dirigían la banda denominada la que controlaba varios puntos de drogas. Los policías ejecutaron 29 órdenes de arresto la madrugada del miércoles y detuvieron a 21 sospechosos. Cuando fueron llevados a la corte, uno de los miembros de la banda le gritó a un fotógrafo, si te cojo en la República Dominicana después de que me deporten, yo te voy a matar.